Bueno chicos y chicas ya sabéis que Xbox One es, esa revisión de Xbox One ya está en la calle y además ha arrancado con un tremendo éxito, cosa de la que por supuesto vamos a hablar también aquí en el canal y en esta ocasión nos quedamos precisamente con un homenaje que ocultaría esta Xbox One S un homenaje que lo tenemos básicamente aquí, en esta imagen si, eso que estáis viendo es protagonista desde luego de esta noticia y es que el usuario de YouTube, Austin Evans, quien estamos viendo en pantalla ha hecho un simpático descubrimiento al abrir su Xbox One S para descubrir lo que tiene en su interior y en esta ocasión, bueno, pues estamos hablando de una minifigura del jefe maestro aquí la estamos viendo, impresa en una de las partes del hardware de la versión Slim de la videoconsola Xbox One S algo que ha dejado muy sorprendido a este aficionado y a todos los usuarios, ¿no? además, alaba con rotundidad las decisiones de diseño y acabado de las diferentes piezas de la máquina y ha llegado a decir frases como esta dice, tengo que dar a Microsoft créditos por lo que han hecho la fuente de alimentación, los cables, todo presenta un aspecto estupendo y compacto casi nadie va a mirar lo que hay dentro de la videoconsola y en este caso, bueno, pues la gran sorpresa precisamente es esta imagen que esconde en su interior Xbox One S, desde luego, todo un guiño para los fanáticos del universo de Halo para los fanáticos del jefe maestro y desde luego, ¿qué queréis que os diga? en esta ocasión Microsoft se ha lucido, ¿no? con la Xbox One S que, como ya os estoy diciendo bueno, pues ha arrancado bastante bien y por supuesto, lo vamos a ver por cierto, os recuerdo que tenéis la crítica de Escuadrón Suicida aquí en el canal, no os lo perdáis las mejores metas se logran con las mejores ayudas y desde luego, vuestro like y compartir es imprescindible para alcanzar un sueño